Hola Herculeos, enemistores de Bakugan, soy Toscara de Socks y Ribonucleiken y hoy os traigo, después de mucho tiempo y muchos copazos, mi octágesimo tercer videoblog en el que os contaré una de mis múltiples historias bizarras, despertinamente bizarras como las trajo el señor y como os digo siempre, todo es totalmente cierto Empezamos Me remonto hace uno o dos meses cuando nos encontrábamos un sencillo lunes de verano apuñalando a burritos y tacos nuestro exceso de hambre en la cena cuando miré el móvil y... Radio un whatsapp del rey los flequillos, acá maestro de los pelos en la frente MC Gorras Fleck en el cual se nos instaba a acudir a una alegre cata de biches Sí, alegre, solo que un tanto improvisada reunión de féminas semiadulteras universitarias primerizas ¿Pero dónde podía darse dicha localización de tal caldo de hormonas veraniegas? La respuesta era clara Menos mal que tengo guarda en favoritos en el GPS a la localización de a tomar por el culo Y como no, estaba a tomar por el culo Debería darme de alta en el censo como habitante de por vida de aquesta rústica, aunque depravada villa Sinceramente, era un lunes, un jodido lunes, ni siquiera se me había pasado todavía la resaca de este fin de semana y me quería meter de nuevo en otra Uff, qué pereza Pudiendo irme a casa tranquilamente a destrozar a polvos a mi preciosa novia Pero se activó el bizarrómetro Lo único que hay que hacer El secreto para que te pasen tantas cosas bizarras es Hacer que sí a todo A ver, con un poco de excepción Si te dicen de meterte una barra de metal ardiendo por el ojete No digas que sí Bizarro sería, pero igual no del bizarro que nos gustaría a nosotros Me voy del tema Pusemos rumbo a tomar por el culo Después de obviamente adquirir un poco de llagra en el establecimiento oriental más cercano Acá el chino de la esquina Que extrañamente tenía este dulce licor de ciervo Normalmente es muy raro encontrar un chino Y en cualquier sitio Pero está bueno 45 minutos más tarde Llegamos a lo que se hacía llamar fiesta En la casa de una amiga pijilla de postureo de Flecky Allí nos encontramos un panorama de lo más peculiar Era un piso con apariencia de ser de una familia adinerada Seguro que eran pardero Además de los de Minecraft De los que... Había tres chicas y dos chicos Además de nosotros Las chicas parecían sacadas de un puto foro de postureo Eran las típicas chicas con 18 años recién cumplidos Que por estar en primero de carrera se creían las putas reinas del universo Y crearse súper maduras por hacer pellas en clase e irse a la cafetería de la universidad Para jugar al póker y beberse media cerveza y acabar más contento que un pederasta en una primera comunión de una familia nudista Igual estoy siendo un poco duro pero... Es lo que tiene la verdad Que a veces duele Los chicos eran de la misma quinta pero... Se les veía con un poco más de cabeza A mi parecer y no digo que fueran cabezones en plan Minecraft o lo de... No tuve ocasión de compartir muchas palabras con ellos, eso es verdad Pero las que compartí al menos aparecían en el diccionario Bien La dueña de la casa no sé si es que había bebido ya o es que era un poco rara Con esto me refiero a que se puso a montar una mountain bike en Bragas en mitad de su salón con un hamster llamado Zurraspas Lo peor es que al rato nos sacó un pantalón corto que además estaba muy guapo hay que decirlo Eso sí, a saber por qué lo hizo El cual todavía llevaba puestas las etiquetas Nos dijo Los tengo desde hace un año pero están sin estrenar porque me parecen un poco de guarra Lo dijo la niña borracha en Bragas con un hamster llamado Zurraspas Manda huevos A todo esto había una chica que le llamaba la atención a Flecky Y estaba un poco detrás de ella en esta fiesta Lo que me llamó a mi la atención fue Que en el momento en el que Flecky salió de la habitación Esta chica se puso a liarse con la otra chica que aún no habíamos nombrado Resulta que esta chica era su novia Flecky estaba intentando ligar inútilmente con una lesbiana cuya novia estaba en la misma puta casa Pero sinceramente nos hizo tantísima gracia que dejamos a Flecky vivir esa libre aventura de intentar ligarse a la lesbiana Nos reímos demasiado Después de esto había una chica que había venido con nosotros que era amiga mía Que para mí que le había subido también un poco Porque no hacía más que insistirme en que era anilladora Y cuando quisiera me hacía un piercing gratis donde yo eligiera Lo peor es que cada dos por tres me decía No sé, hacértelo en el pene sería raro, ¿no? Bueno, no tiene por qué, somos amigos, no pasa nada Yo te lo hago gratis, pero si no te resulta incómodo, ¿eh? No te resulta incómodo en el pene, ¿no? En el pene, ¿verdad? Sí, sí, en el pene En el pene 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 En el pene Dios, Lily la jodía no hacía más que petarse el culo de risa de mí Mientras yo estaba aterrado ante la insólita insistencia de mi amiga de hacerme un piercing en el pene Sinceramente la fiesta dejaba bastante que desear El panorama era No había música Flecky intentando ligar con la lesbiana que tenía novia La loca de la casa borracha dando vueltas por el salón en ropa interior Yo casi siendo obligado a ver mi pene agujereado Lo único que se salvaba era el alcohol El cual además estaba a punto de acabar Y como no, al rato se acabó el alcohol Pero la chica de la casa dijo No pasa nada Yo tengo más A lo que sacó una pedazo de botella de sus padres Que valdría unos 200 pavos Bañado en oro Con trozos de diamante No sé, como conseguir un épico en el WU Vamos A lo que de repente E inexplicablemente La botella se le cayó al suelo Y se partió en mil pedazos Sentimos como salían lingotes de oro De aquella botella Y se evaporaban entre nuestras narices Fue muy jodidamente absurdo Fue muy jodidamente absurdo A lo que la chica dijo No pasa nada Tengo más A lo que se fue a buscar otra botella Yo le dije Mira, es que tengo sueño y... Este intento de fiesta es un coñazo No hay siquiera música Tu hámster llamado Zurraspas Me acaba de cagar encima Las dos tías que hay son lesbianas Y tú estás puta loca Y encima Fleck no hace más que comerse las plantas de tu salón A lo que la respuesta fue Primero cogió todas las plantas de su salón Y se las guardó en su habitación Esto es totalmente cierto Y después vino a decirme Mira, si te quedas un poco más Te regalo esta gorra Hostia puta Era una gorra guapísima De Jägger Total, que obviamente me quedé Y le dije Pero me la debes, eh Luego no me la líes Te conozco Y ella me dijo Que no, que no Que es para ti No te preocupes, de verdad Total, pasaron las horas Y las horas Y con más tueste Y sin alcohol La peña se puso a hacer macarrones A lo que de repente La tía De la fiesta Dijo Oh, ¿sabéis qué es tirarme pedos vaginales? Y se puso En medio Del salón Y le empezó a decir a todo el mundo Que se callara Para poder oírla mejor Se puso de cuclillas Y empezó a tirarse pedos Con su vagina Así, como lo oís Cuando pasó esto Mi bizarrómetro explotó Explotó No podía dar crédito A lo que estaba pasando Delante de mis ojos Así que mi respuesta Mi respuesta Fue Creo, chicos Que esta es la señal De que nos tenemos que ir A lo que ella A lo que ella respondió Espera Que también se hacen canciones ¿Sabes hacer canciones? Y comenzó a interpretar Una dulce balada De viento De Mozart Vagina menor Una delicia Nos quedamos anonadados Ante la gran habilidad De esta chica En verdad no sabíamos Donde meternos Era demasiado De verdad No estaba dando crédito A lo que estaba pasando En aquella casa Ante tal situación Y ante que Flecky No hacía más que tirarle la caña Sin éxito A la pobre chiquilla Su novia La que llamáramos en adelante La lesbiana alfa Más cabreada Que un McDonald's En un barrio vegano Empezó a gritar Mira, la fiesta se ha acabado Iros a vuestra puta casa Yo sinceramente Estaba aliviado Muy aliviado Por fin Qué ganas de huir de allí Qué ganas ya de huir De aquesta reunión De feromonas infastuosas Mal calibradas Me quería ir Pero no me iba a ir Sin mi gorra de Jägger Y si obviamente me iba Antes la tía me iba a decir Que no me había quedado Y no me la iba a dar Así que esto era La excusa perfecta Pero la chica de la fiesta No sé cómo más borracha Minuto a minuto Sin haber alcohol Desde hace horas Dijo que no Que nos quedábamos Que era su casa Y que ella ponía las normas Y hacía lo que le salía a los cojones Así que nos íbamos a quedar Yo le dije A ver, no pasa nada Nos vamos y ya está No te preocupes Pero ¿Dónde está mi gorra de Jägger? Y ella respondió No, de verdad chicos No quiero que os vayáis Es mi casa Y si quiero que os quedéis Os quedáis Mira, da igual Nosotros nos vamos No queremos liarla Dame mi puta gorra Porque esto es más triste Que la puta expresión extendida De la película de Super Mario Bros Total ¿Qué es lo que pasó al final? Nos fuimos de allí Yo sin mi gorra Más cabreado De verdad Estaba con un cabreo Eso sí Nada más subir al coche Para irnos a nuestra puta casa Pusimos a todo volumen La canción de Aleluya Aleluya Y nos fuimos a nuestra casa Sabiendo que no puedes fiarte De una puta fiesta Que sale improvisado Un lunes por la noche Así que sí Esta fue la historia De la fastuosa fiesta Vagino Concierto De un lunes por la noche Y no Seguro que muchos lo preguntáis No me acabé haciendo el piercing Así que este ha sido mi octagésimo tercer vídeo Vlog Si os ha gustado Darle a like Favoritos Suscribíos si no estáis Y venga hasta luego